Oye que pasa preciosas, buenos días y bienvenidos al día número 20 Día lleno de actividades y cosas impresionantes para hacer junto a la... Junto a la familia, no Hoy con mucha suerte nos llegará el equipo de boxeo Que nos hemos pillado porque... Porque ir a las clases de kickboxing con el equipo que hay en la sala La verdad es que da un poco de asquito, más que nada porque está todo super sudado Entonces yo lo que he hecho es comprarme pues mi equipo, mi bucal, mis guantes Pero no sé si me habrán llegado Entonces estaremos esperando en casita a ver si llegan y hacer un pedazo de unboxing que flipas Si no, esta tarde tendremos que ir... Ay, me estoy mirando Si no, pues esta tarde tendré que ir de nuevo con el equipo que hay ahí y pasarlas mal Bueno, mal no Si no, simplemente pues eso, que me entren hongos en las manos Y cosas de esas típicas que te pasan cuando te metes en sitios que no deberías meterte Como por ejemplo guantes sudados de otras personas Igual hay un unboxing otro día, quizá mañana Aunque quizá mañana puede que haya... Quizá mañana puede que... Puede que nada porque trabajamos y si vienen por la mañana nos putean Bueno, ya veremos ahora si llega, si no llega Vale, nos vamos a entrenar sin nuestro equipamiento ya preparado Pero bueno, un día más probando las herramientas del gym No se acabó Reventado, ¿no? Reventado, ¿no? A mí también, tío ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo ha ido el entreno? Muchas gracias, tío, por hoy Que vaya bien Nada, como habéis visto Se ha terminado el puto día de hoy de entrenamiento Bastante durísimo Bastante chunguísimo Pero nada, nos vamos pa' casita Nos preparamos que mañana empezamos a currar por la mañana pronto Empieza un nuevo día Esta semana nos quedan dos retos por hacer Que ya los dijimos ayer Que son, tengo que salir a grabarme un baile Para poder subirlo a mi cuenta de Instagram Y poder empezar así poco a poco A volver a la cuenta de Instagram y a los bailes Al final de la semana creo que haremos un platazo de comida increíble Increíble Madre mía, qué sudada llevo Me voy a duchar A preparar la cena A preparar Prepanar A preparar el almuerzo para mañana Y nada más Y mañana hay nuevo día Espero que mañana me lleguen las cosas